Información de último momento, un escape de gas en calle San Juan. Laura Resma Sud se encuentra en ese lugar. Contanos, Laura, qué está pasando. Muchas gracias, Dani. Bueno, mucha atención. La gente está transitando por la calle San Juan porque el tema es que está cortada la calle San Juan desde Catamarca hasta La Valle. Por lo que vos decías, por una fuga de gas que se ha registrado en un edificio de pleno centro y por lo tanto han tenido que evacuar a la gente que vive en este edificio. Hace instantes llegó la gente de ECOGAS para supervisar y poder determinar qué fue lo que pasó. A ver, nosotros vamos a hablar con Héctor, que es un vecino que fue quien se percató de esta situación y quien llamó a los bomberos y también a ECOGAS. Héctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntenos rápidamente porque sin duda esto generó un poco de preocupación y temor entre la gente que andaba por acá en este momento muy transitada en la calle y con mucha gente en las veredas. Especialmente los vecinos del edificio, que cuando empezaron a avisarme que sentían olor a gas, empecé a hacer una inspección, a recorrer todos los medidores, me di cuenta que los medidores no eran y cuando llegué a la planta baja se sentía fuertísimo el olor y bueno, fui a inspeccionar el sótano y ahí me di cuenta que el caño de entrada del edificio estaba perdiendo. Todavía se siente el olor, que es muy fuerte. Exacto, se siente muy fuerte el olor. Todavía están intentando cortar el gas porque no pueden, no pueden. Ahora está el chico acá de ECOGAS, ahí está haciendo esa actividad. Los bomberos llegaron inmediatamente. Obviamente que lo primero que hay que hacer es llamar al 911. Ellos automáticamente indican cuáles son los procedimientos, los cuales cumplí y a continuación llamé a ECOGAS. Sea como sea, el 911 se encarga de hacer todo eso. Bueno, muy atinado de su parte también, actúa rápidamente, como se debe actuar en estos casos. Con los casos que nosotros hemos tenido acá en Mendoza, ya uno tiene un poco de pavor porque obviamente eso puede generar una explosión. Claro, claro, sin duda. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? Digo, ¿y cómo fue la evacuación de los vecinos? Tiene siete pisos y la evacuación es rápida porque no hay muchos habitantes. Como son dos departamentos por piso, no es tan grave la concentración de personas. Entonces fue bastante rápido. Están actuando rápidamente para que esto no pase a mayores, porque cualquier cosa puede generar hasta una explosión. Obviamente, porque eso está la combustión en el aire, o sea, está el gas en el aire y puede combustionar en cualquier momento. Igual se les pidió a los vecinos colindantes que también evacuaran, por las dudas. Claro, que corten quizá el gas de sus respectivos domicilios mientras determinan cuál es la falla. Más que todo, el suministro eléctrico. Ah, también. Porque no fui, corté el suministro eléctrico del edificio para que no utilicen ascensor, ni luces ni nada, que estuviesen en los pasillos. Ajá. ¿Estaba asustada la gente? ¿Alguno se vio intoxicado? O digo, ¿sufrió algo? No, no, intoxicación ninguna. Sí, el miedo que conlleva tener una pérdida de gas, porque saben el peligro que puede suscitar, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Por nada. Lo dejamos que siga trabajando, porque este vecino, Dani, es el que, bueno, llamó a los bomberos al 911 y que sin duda le está dando las explicaciones pertinentes y fue quien le mostró cuál era el caño dañado. Repetimos, estamos en la calle San Juan, al 1300 San Juan y Catamarca. Este tramo, por el momento, ha sido cortado, por lo tanto, por supuesto que hay demasiado caos vehicular y demoras en el tránsito, porque están desviando a todos los automovilistas que se dirigían por la calle San Juan hacia la Valle, los están desviando por la calle Catamarca. Paciencia y, bueno, todo parece indicar que está controlado y la gente de ECOGAS está trabajando en este sitio, Dani. ¡Gracias!